Excelente noche de lunes para ustedes. Continuó ahora con la segunda biografía de la tercera etapa de personajes neurodivergentes, y me refiero a Carmen Salinas, actriz de televisión y cine y controvertida política mexicana, con constantes episodios de neurosis que, reconociendo por mi parte su esfuerzo por escalar de su origen provinciano a la posición como uno de los personajes públicos más reconocidos en México, llegó a niveles sociales que seguramente ella misma no esperaba. Saltó a la fama con su sobrenombre de la corcholata, un personaje de películas con alcoholismo y del mundo de la prostitución, y escaló a representar el papel de diputada real en la 63ª legislatura federal. En los videos que veremos a continuación, podremos observar las expresiones de quien fue una supuesta representante del electorado que la eligió, en la que podremos ver, sin duda alguna, reflejos de su condición neurofuncional. Hasta más tarde. No saben qué gusto me da saludarlos, después de que me dicen que me dormía en la cámara. ¿Había práctica? ¿Se durmió? ¿Hubo coyotito o no? No, no, si hubiera habido coyote, me va el de gorro, lo digo y lo requeteo, porque ustedes son mis amigos y saben que yo hablo siempre con la verdad. Es más, estoy pensando hasta llevarme un hamaco, o llevarme un petate o un catre, para la hora que me des sueño, hacer tenderete, como decimos en Torión, mi tenderete y echarme ahí. Echarme, no, en serio. Echarme y a dormir, porque a mí me vale madre. No te digas. ¿Cómo? Iniciativas. Ya las tendremos. Mi iniciativa es saludarlos a ustedes. No la hagas de pedo, porque todavía no las tengo. No, no, no. ¿Para qué le hacen el cuento? ¿Saben cómo los quiero? Y entren en defensa mía cuando algún pendejo o pendeja me quieran insultar. Defiéndanme, ¿somos amigos o no somos? ¿Somos cuates o no somos? No me hagan sentir que estoy sola y que no tengo cuates como ustedes, que los amo tanto y que sé que también me quieren, porque hay cada pendejo y cada... Hace unos días Carmen Salinas fue blanco de una campaña en redes sociales que proponía lanzarle jitomatazos, para así castigar los abusos de la clase política del país. Carmen habla sobre el que está detrás de la iniciativa, pero también se queja de los ataques que ha recibido últimamente en las mismas redes. El señor este árbol, que no lo conozco, que es su verdadero, es Armando del Roble Aguado, se llama su verdadero, diciéndole, ahora vamos a agarrar a quitomatazos, a Carmen Salinas, y dice otro, no, a quitomatazos, no, a pedradas. No, no, no vienen, soy una persona mayor, no miden las consecuencias, usan las redes para agredir, para insultar. Me dice uno malnacida, ay, ¿cómo nacería yo? Y luego dicen, ratera, digo yo, ¿qué se hizo? ¿A qué horas me metí a robar a tu casa? No se puede generalizar. En todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Morena, fíjense, empecé con el PRI, que es mi partido del que me siento muy orgullosa. Hay gente mala y hay gente buena, en todos los partidos. Pero no todos somos malos, ni todos, ni vamos a ir. ¿Por qué me pueden decir, ratera, yo a quién voy a robar o qué voy a hacer? Yo desde hace mucho estoy trabajando, desde los diez años estoy trabajando. Tengo toda una vida de estar trabajando, y en esto tengo apenas dos años. Las amenazas han sido, te lo dije, del señor Arne, que fue camarógrafo en la Risa en Vacaciones, que fue asistente de Oscar Cadena. Si algo me llega a pasar, lo hacen culpable, porque yo no le hago a daño a daño. Si no le hago bien a la gente, daño no le hago, ¿no? Tienen identificados a todos. Saben en qué cafés internet se meten. Están todos identificados. ¿Por qué? Tomo la precaución de fotografiar sus clips y mandarlos a la policía cibernética para que se encuentren eso. Y ahora, les envío un cordial saludo a Cusara, Topel, Lina Silva, Madame Anita, Álvaro Pozo, Verónica López e Hildreum 818. Amigas y amigos ya suscritos a este canal de YouTube. Y mi petición de todos los días. A las personas que no se han suscrito al canal Personajes Neurodivergentes, por favor, háganlo. Recomiéndenlo. Compártenlo. Y si desean la biografía de Carmen Salinas, se las enviaré con todo gusto en forma gratuita y en versión PDF si la solicitan a mi correo. www.personajes.neurodivergentes.com Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!